Hoy hemos tenido una revista muy movida en la que hemos estado conociendo los resultados del primer taller de creación de la televisión, pero también nos acercamos a esta primera jornada de Cámara en Mano que propone talleres, conferencias, la premier de la película en la madrugada, pero para el cierre del programa hemos reservado la oportunidad de conversar con Yamey González Escalona, especialista en comunicación de la Dirección de Justicia en el territorio, para hablarnos acerca de las actividades por la jornada del jurista. O sea que hoy el programa ha estado muy vinculado a todas las actividades de homenaje a diferentes sectores. ¿Qué va a estar pasando en la provincia de Yamey? Buenas tardes. Buenas tardes ante todo y gracias por la oportunidad de promocionar también nuestras actividades. Como bien decía, el Día del Jurista que se celebra el 8 de junio en todo el país, el Ministerio está haciendo actividades a partir del propio día primero. Nosotros en la Dirección Provincial de Justicia estaremos celebrando una jornada científica. En saludos al Día del Jurista, los días 5 y 6 va a estar iniciando con un taller acerca de la comunicación y la proyección del Ministerio de Justicia en las redes sociales, Facebook, Twitter. Vamos a estar desarrollando este taller en la propia sede de la Dirección Provincial de Justicia. También vamos a estar desarrollando las ponencias y los trabajos en comisiones a partir de que termine, de que culmine este taller. En la tarde vamos a estar rindiendo homenaje al Padre de la Patria en su 200 aniversario. Vamos a estar en la Casa Natal. Ahí nos vamos a estar nutriendo todos los conocimientos que tiene el especialista y ahora director de la Casa, Daniel Naranjo, que nos va a estar impartiendo unas conferencias acerca de la vida y la obra de Carlos Manuel de Céspedes como jurista. Y vamos a estar desarrollando también nuestra actividad por el Día del Jurista. Vamos a estar concluyendo la jornada científica el día 6 en la mañana. Y vamos a estar también homenajeando a aquellos juristas que han tenido una labor destacada en este último año. Vamos a estar desarrollando también otras actividades también colaterales por esta celebración. Y vamos a hacer también la final de un campeonato de dominó que ideamos hace un tiempo. Ya para todos los que estaban esperando este momento, pues lo vamos a hacer en una comunidad. Después vamos a precisar en qué comunidad será para el disfrute de todos nuestros juristas y también de las personas que nos han seguido. Claro, además el dominó es un juego muy cercano al cubano, forma parte también de nuestras tradiciones. Y el hecho de que dentro de la jornada se haga la final de este torneo entre los juristas, estoy convencido que va a motivar a cada uno de los integrantes de este gremio. Gracias, Yamey, por haber estado con nosotros. Desearles éxitos en las actividades de homenaje al Día del Jurista, que va a ser el próximo día 8 de junio. Y aquí sabes que tienes las puertas abiertas para que regreses cuando lo desees. Así, de esta manera, vamos despidiendo la revista Frecuencia 12 correspondiente a este lunes 3 de junio de 2019. Primera emisión en este mes. Entonces, precisamente hoy nos vamos a despedir, invitándole como es habitual para encontrarnos mañana, 12 en punto del mediodía, en la revista Premio de la Popularidad en Granma por 12 años consecutivos. Una revista que si se parece a alguien, es a usted.